El resultado de la fe o como aumenta cuando viene a Cristo Hay un hombre allí que justo en este momento ha creído no es condenado Pero ha estado 50 años en pecado y se ha dado toda clase de vicios Sus pecados que son muchos han sido todos perdonados Se encuentra ahora ante Dios tan inocente como si nunca hubiera pecado Tal es el poder de la sangre de Jesús Que el que en él cree no es condenado ¿Se relaciona esto con lo que sucederá el día del juicio? Les ruego que mire el texto y verá que nos dice El que cree no será condenado Si no lo es, no lo es ahora Si no lo es ahora, entonces es lógico que nunca lo sea Porque habiendo creído en Cristo, esa promesa sigue en pie El que en él cree no es condenado El que en él cree no es condenado Estoy seguro de que hoy no soy condenado Dentro de 50 años esa promesa será igual El que en él cree no es condenado Así que en el momento que el hombre pone su confianza en Cristo Es libre de toda condenación Pasada, presente y por venir Y desde ese día se encuentra ante los ojos de Dios Como si no tuviera mancha o arruga Ni nada parecido Pero peca, dice usted Sí, así es Pero sus pecados no le son imputados Fueron imputados a Cristo en la antigüedad Y Dios nunca puede cargar la ofensa a dos Primero Cristo, luego al pecador Ay, pero cae con frecuencia en pecado Eso puede ser Aunque si el Espíritu de Dios Mora en él No peca tanto como hubiera podido Peca en razón de su debilidad No porque ama el pecado Porque ahora lo odia Pero anteción Usted puede pensar lo que quiera Pero yo responderé Sí Pero aunque peque Ya no es culpable Entre los ojos de Dios Porque su culpa Le ha sido quitada y cargada a Cristo Positiva, literal Y realmente tomada de él Y puesta sobre Jesucristo Ve las huestes judías Trae de un macho cabrío El sumo sacerdote Confiesa el pecado del pueblo Sobre la cabeza del macho cabrío El pecado ha sido quitado del pueblo Y puesto sobre el macho cabrío Y es enviado al desierto ¿Ha quedado algún pecado sobre el pueblo? De ser así El macho cabrío No lo ha llevado Porque no puede estar aquí Y también en allá No puede ser llevado Y también dejado No Dice usted Las escrituras dicen Que el macho cabrío Se llevaba el pecado Ya no quedaba ninguno Sobre el pueblo Cuando el macho cabrío Se había llevado el pecado De la misma manera Cuando por fe ponemos nuestra Manos sobre la cabeza de Cristo Cristo se lleva en sus pecados O no se lo lleva Si no se lo lleva Entonces no vale la pena Que creamos en él Pero si realmente Se llevan en sus pecados Entonces nuestros pecados No pueden estar sobre él Y también sobre nosotros Pero si están sobre Cristo Estamos libres Limpios Aceptados Justificados Y esta es la verdadera doctrina De la justificación Por fe En cuanto alguien cree En Cristo Jesús Sus pecados se han ido De él Y se han ido para siempre Ahora están borrados Si un hombre debe Cien libras esterlinas Pero tiene un recibo de pago Está libre La deuda ha sido borrada Del libro Y la deuda ha desaparecido Aunque el hombre cometa pecado Porque su deuda Fue pagada antes de incurrir En ella ya no es deudor Según la ley de Dios No dice la escritura Que Dios ha hecho los pecados No dice la escritura Que Dios ha echado los pecados De su pueblo En el profundo del mar Ahora bien Si están en el profundo del mar No pueden estar también En su pueblo Bendito sea su nombre El día que echan nuestros pecados En el profundo del mar Lo considera puros a sus ojos Y somos aceptados En el amado Luego dice Cuando está lejos El oriente del occidente Hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones No pueden ser alejadas Y seguir estando aquí Entonces Si cree usted en Cristo Ya no es un pecador A los ojos de Dios Es usted aceptado Como si fuera perfecto Como si hubiera cumplido La ley Pero Cristo la cumplió Y la justicia Y la justicia De él Es de usted Usted la ha infringido Pero sus pecados Son de él Y él ha sido castigado Por ellos No se engañe más Ya no es lo que era Al creer Toma usted El lugar de Cristo Así como Cristo Otrora Tomó Tomó El lugar de usted La transformación Es completa El intercambio Es positivo Y eterno Los que creen En Jesús Son tan aceptados Por Dios El Padre Como es aceptado El Hijo Eterno Y los que no creen Hagan lo que quieran Seguirán tratando De obrar Su propia Justicia Pero permanecen Bajo la ley Todavía están Bajo condenación Ahora Ustedes Que creen en Jesús Anda por esta tierra En la gloria De esta gran verdad Ustedes en sí mismos Son pecadores Pero han sido Lavados en la sangre De Cristo David dice Lávame Y seré más blanco Que la nieve Han visto caer La nieve Hace poco Que limpida Que blanca Que puede ser más blanco Pues El cristiano Es más blanco Que eso Ustedes dicen Es negro Yo sé que es tan negro Como cualquiera Tan negro Como el infierno Pero sobre él Cae la gota De sangre Y es blanco Más blanco Que la nieve La próxima vez Que vea usted Los cristales De blanca nieve Cayendo del cielo Mírenlo Si diga Ah Aunque tengo que confesar Dentro de mí Que soy digno E impuro No obstante Creyendo en Cristo Él me ha dado Tan completamente Su justicia Y rectitud Que soy aún más blanco Que la nieve Que desciende De los tesoros de Dios O tener fe Para ofrecerse a esto O tener una fe Tan fuerte Que logra la victoria Sobre dudas Y temores Y nos hace disfrutar La libertad Con que Cristo Hace libres A los hombres Vayan a casa Ustedes que creen en Cristo Y acuéstense Esa noche Y digan Si muero en mi cama No puedo ser condenado Si despiertan A la mañana siguiente Salgan del mundo Y digan No soy condenado Cuando el diablo Les aúlla Díganle Ah Puedes acusarme Pero estoy condenado Y si a veces Surgen los pecados Digan Ah Yo los conozco Pero ustedes Se han ido Para siempre No estoy condenado Y cuando les llegue El momento de morir Cierren sus ojos En paz Firme Aquel gran día Te presentaras Porque Quien un cargo Imputarte Podra Por gracias Serán encontrados Otra mente Absolutos Al fin Y toda la tremenda Maldición Y culpa del pecado Serán quitadas No por nada Que ustedes Hayan hecho Ruego Que todos ustedes Vengan a Cristo Por gratitud Pero cuando lo hayan hecho Todo No descansen ahí Sigan descansando La sustitución Y el sacrificio Sean ustedes Lo que Cristo Fue a los ojos De su Padre Y cuando la conciencia Despierte La pueden decir Que Cristo Fue por ustedes Todo lo que Deberían haber sido Ustedes Que he sufrido Todo el castigo De ustedes Y ahora Ni la misericordia Ni la justicia Puede atormentarles Ya que la justicia Se ha tomado De la mano Con la misericordia En un pacto firme De salvar Aquel hombre Cuya fe Descanza En la cruz De Cristo El Señor Bendiga Esas palabras Amén Un pacto firme De la mano En la cruz De la mano De la mano